Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Eh, antes de nada, es decir, estoy buscando distintos formatos para explicar este tipo de historias, noticias y demás por el simple hecho de que a todo el mundo, si has llegado aquí, es porque te gustan los videojuegos y sobre todo porque quieres o algún descuento o algún juego un poquito lo que viene a ser por la cara. Te entiendo, te entiendo. Soy un canal chiquito, así que entiéndeme, da me gusta, comenta algo. Y ahora sí, te voy a dar todas las noticias y todo rico, rico, rico. 2023 todavía queda un montón. Juegos nuevos, juegos por venir y demás. Pero, 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 aquí tienes unos cuantos juegos gratis que puedes reclamar. Algunos por tiempo limitado, otros te los quedas para siempre. Ya sabes cómo funciona esto. Primero, tienes Marley B. Numbers, ¿vale? Lo tienes para reclamar en Epic Games hasta el 27. El Elder Scrolls Online, ya sabéis. Skyrim Online, para que nos entendamos. También lo tenéis en la Epic Store. Luego, tenéis juegos para probar por tiempo limitado, tenéis. El Legion Tower Defense 2, que este lo tenéis en Steam. El Need for Speed Unbound, este lo tenéis en Steam también, gratuito, hasta el 24 de julio. Todo lo que nos repite es hasta el 24 de julio. El PGA Tour, este juego es sobre golf. El The Witcher 3, igual. Este lo tenéis en la Xbox Live Gold. Ya sabéis que está medio muerto y está por morir. Así que, aprovechad. Mi Tube Maker, también, lo mismo. Lo tenéis para probarlo gratis en Xbox Live Gold. El Tram Simp. Este es, si no me equivoco, este iba sobre el tema de viajar en tren y demás. Lo mismo, Xbox Live Gold. Hasta el 24, todo. Gratuito, pruébalo. Es gratis. En el caso de Xbox, ya sabéis, pagáis un tal, pero ¿quién no tiene Game Pass a día de hoy? Ahora, juegos gratuitos, entre comillas, porque necesitáis suscripción. Los típicos. Playstation Plus, el PC y Xbox Game Pass y demás. Ofertas. El Gotham Knights, lo tenéis a 22 pavos en Playstation 5. El One Piece Warp Seeker, lo tenéis por 5 euritos, hasta el 24 en Steam. El Red Dead Redemption 2, PCI, PS4, lo tenéis por casi 20 euritos, antes del 3 de agosto, en Steam. The Accent. Este es un juego de Cyberpunk lleno de acción. Cooperativo o solo. Eso ya como tú quieras. Por 8 euritos, hasta el 25 de julio, en Steam. The Last of Us Parte 2, en Play 4. 20 euritos, hasta el 3 de agosto. Eh, un fin de semana lleno de juegazos. Y aquí, ¿en cuánto tiempo? ¿Cuánto hemos tardado? ¿3 minutitos? Para vosotros, jugadores. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!